Nosotros estamos investigando a ti por el delito de pornografía infantil. Le seguían los pasos desde hace un año. Sabían que este hombre tenía consigo imágenes de pornografía infantil. Nosotros estamos investigando a ti por el delito de pornografía infantil. Los efectivos de la División de Investigación de Delitos de Alta Tecnología llegaron hasta esta vivienda en Surco para capturar a Raúl Toribio Guamán Guamán, quien se mostró sorprendido. Según las investigaciones, el sujeto de 32 años estaba inmerso en el delito de pornografía infantil, pues tendría consigo imágenes pornográficas de niños y niñas. La imagen de la menor es inundable que se trate de una persona, de una niña. ¿Cuál es el proceso? Es cuestión de revisar los teléfonos. Vamos a ver con cuántos grupales pertenecían. Las imágenes han sido transmitidas vía la plataforma Skype, donde se hacía llamar, tenía un apelativo muy sugerente a esta persona, se hacía pasar con una menor de edad para obtener este tipo de imágenes. ¿Cómo la graba acá? Y aunque lo negó todo, los videos que encontraron en los cuatro celulares y la laptop incautados, además de sus antecedentes, lo delataban. El año pasado había efectuado actos de grooming con una menor de edad, compartiendo imágenes de tipo pornográfico y pidiéndole a la menor también que le envíe imágenes sexuales de ella. La mamá descubrió este tipo de imágenes y acudió a la divindad a denunciar el hecho. El sujeto fue trasladado a la sede principal de la Dirinquiri, donde se investiga si es parte de una red internacional. ¡Suscríbete al canal!